¡Casi al mediodía! Hola mis queridos amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Casi al mediodía. Como siempre es un placer contar con su grata compañía. Mi querido Raulito, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Casimira, a todo el país. Muy contentos. Estamos ya en Casi al mediodía. Bueno, no saben el programón que tenemos hoy, ni quiénes son nuestros invitados. Raulito va a ser espectacular. Así es, sin duda alguna. Vamos a conocer más de grandes personalidades que tuvieron que ver mucho con el desarrollo de nuestro país. Totalmente de acuerdo. Bueno, con Life Boy puedo prevenir enfermedades, Raulito, amigos. Sobre todo ahora, con los chicos que volvieron a clases, mata el 99.9% de las bacterias. Aunque usted no me lo crea. Pruébelo, por favor. Así es, porque además, Life Boy tiene una línea de jabones especializados, tanto en barras como en líquidos. Muchas gracias, Raul. Sus libros están basados en su gran mayoría en el patrimonio cultural andino-boliviano. Ha recibido importantes reconocimientos por sus obras de literatura infantil a nivel latinoamericano y también mundial. Isabel Mesa Gisbert nació en La Paz el 20 de julio de 1960. Es la tercera de cuatro hermanos. Cursó primaria y secundaria en el Colegio Santa Teresa. Se casó en 1980 con Javier Inchauste y tiene cuatro hijos. Licenciada en Ciencias de la Educación con especialización en la Universidad de Arkansas y una maestría sobre libros y literatura infantil en la Universidad de Barcelona y Venezuela. Es maestra del ciclo primario. Trabajó como autora de módulos de aprendizaje en la Reforma Educativa del 94. Fue consultora del Departamento de Literatura Infanto-Juvenil y editora de textos para primaria en la Editorial Santillana. Actualmente es directora del Departamento de Literatura Infantil de Editorial Gente Común. Fue consultora del Viceministerio de Cultura, ponente invitada a varios congresos dentro y fuera de Bolivia. Tiene nueve obras como escritora y es fundadora y presidenta de la Academia Boliviana de Literatura Infantil y Juvenil. Obtuvo en este ámbito en Colombia el premio ENCA y una mención especial con el guión de la película basado en la obra La Portada Mágica en el VII Festival Iberoamericano de Cine. Esta misma obra fue realizada como serie radial en Cuba el 2009. Es la única escritora boliviana que tiene dos obras nominadas por el Banco del Libro de Venezuela para estar entre los mejores de Latinoamérica. Hoy en Casi al Mediodía, Isabel Mesa. Isabel, bienvenida a nuestro programa. Qué gusto verdaderamente tenerte con nosotros. Una connotada maestra que incentiva a sus alumnos, a los niños por supuesto, a tener el hábito de la lectura. A mí me consta con mi hijo, ¿cuántos años en la enseñanza dedicada a esta labor? Primero saludarte a Casimina, muchas gracias por invitarme al programa. Es más de 25 años que estoy ya en el área de la educación. Muy bien, y actualmente estás en el colegio alemán como maestra. Ese es mi décimo año en el colegio alemán. Estoy con los más pequeños, tú sabes, de primero a tercero de primaria. Y me dedico a formarlos, digamos, para ir a cuarto y quinto de primaria. Imagínate la labor que tienes en tus manos, formar a nuestros niños. Muchísimas gracias, Isabel. Las palabras no son suficientes para presentar a nuestro siguiente invitado. Intelectual, historiador, periodista, escritor, ex vicepresidente y expresidente de Bolivia. Carlos Diego Mesa Gisbert, paseño. Nació el 12 de agosto del 53. Es hijo de dos destacados intelectuales, José de Mesa y Teresa Gisbert. Destacado historiador, periodista, escritor y político. Fue presidente constitucional de la República de Bolivia desde octubre del 2003 hasta junio del 2005. Hizo el bachillerato en el Colegio San Calixto. En 1970 comenzó estudios superiores de ciencias políticas y literatura en la Universidad Complutense de Madrid, España. Egresó en la UMSA. Fundó y dirigió la Cinemateca Boliviana. Trabajó en radio, prensa y televisión. Numerosos documentales de carácter histórico cuentan en su haber. Productor del largometraje Jonás y la Ballena Rosada. Publicó tres libros sobre la historia del cine boliviano y uno de Historia de Bolivia junto a sus padres. Fue subdirector del periódico Última Hora. Dirigió América Televisión, Telesistema Boliviano y ATV. El 90 creó Periodistas Asociados Televisión, PAT, que fue primero una productora de noticias y luego un canal de televisión. La dirigió hasta el 2007. Desde 1983 hasta el 2002, condujo el programa de entrevistas de cerca. El más importante en su género en la historia de la televisión de Bolivia. Miembro de la Academia y de la Sociedad Boliviana de la Historia. En 1994 ganó el Premio Internacional de Periodismo Rey de España junto a Mario Espinosa. Y el 2000, el Premio de Periodismo de la Fundación Manuel Vicente Vallivian. Hoy en Casi al Mediodía, Carlos Mesa. Bueno, ¿qué les puedo decir? Aquí tenemos al expresidente de Bolivia y con una trayectoria interminable. ¿Qué más le faltará hacer a Carlos Mesa? Si no es hacer paracaidismo, no sé. No, no, yo creo que el trabajo que uno hace es permanente, es un círculo que no termina. La labor intelectual, el escribir, siempre es algo que te permite esperar algo. Y con seguridad hay una meta importante que falta cumplir. Si tú me la dices y yo adivino. Vamos a conversar en la mesa enseguida. Bueno, al igual que sus hermanos, es poseedora de un gran talento en el arte, por supuesto, la lectura y la cultura. Es una de las más destacadas artistas plásticas de nuestro país. Guiomar Mesa nació en La Paz el 27 de diciembre del 61. Es licenciada en la carrera de artes de la UNSA. Estudió dibujo, pintura e historia del arte en la Universidad Complutense de Madrid, España. Recibió el gran premio Salón Pedro Domingo Murillo el 97. Y el primer premio de dibujo Salón Pedro Domingo Murillo en 1981. Entre sus bienales y exposiciones individuales resaltan, Debajo de la corteza, retrato, imágenes, realizadas en Santa Cruz, mujeres, en Holanda. Con el recuerdo de los huesos y el Salón de los Objetos Perdidos, exposiciones realizadas en México. Además de bienales realizadas en Cochabamba, Chicago, Venecia, Perú, Brasil, Ecuador. Sus colecciones están presentes en museos de California, México, Cochabamba, La Paz. Se escribieron dos libros sobre su pintura. El Salón de los Espejos Perdidos en México y el libro de Guiomar Mesa. Escrito por Pedro Quereja Zuleitón, que habla de su vida y obra, dedicada a la enseñanza estudiantil. Hoy, la artista Guiomar Mesa. Bueno, bienvenida. Particularmente me parece un récord. 60 obras en aproximadamente 20 años de carrera, porque así es. Un poquito más. Un poco más, inclusive. ¿Más obras o más años de carrera? Porque son 60 obras las que ya tienen su haber. Pinturas, mucho más. Mucho más todavía. Mucho más. Pinturas, sí. Para que vean ustedes que no me equivoco. Bueno, seguramente entrega la vida en cada una de estas obras. Sí. ¿No? Bueno, estamos encantados de tener esta familia, estos hermanos, que sin duda son un ejemplo para nosotros los bolivianos. Hacemos una pausa y entramos en materia. Muy bien, mi querido Raulito, aquí los invitados me están preguntando qué delicia nos ha preparado la Swiss para hoy. Como siempre, basa madrileña. Filete de basa recubierto con capa de perejil, ajo y huevo, con salsa tártara, nofli de quinoa y cama de verduras caramelizadas. Uy, qué espectacular. Como siempre, una delicia. Muchísimas gracias a la Swiss. Bueno, aquí falta un mes a Gisbert. Está en España. Sí, es Andrés. ¿Qué hace allí? Hermano nuestro. Andrés lleva ya 27 años, está viviendo en Barcelona. Él es arquitecto, tomó su título aquí en Bolivia, y ha hecho su doctorado en Barcelona, es profesor en la Universidad de Barcelona, pero lo más importante de Andrés es que desde hace algunos años está dirigiendo todo el sistema de manejo en tres dimensiones para la construcción de la Sagrada Familia, que no solamente es la obra más importante de Barcelona, sino uno de los monumentos más importantes del mundo. Qué bárbaro, realmente no sé, los hermanos son aquí no sé cuál mejor. Pero, ¿quién es el mayor de los mesas? El mayor soy yo, como se puede ver, por simple expresión de la figura. No, no se puede ver, es cierto. Las canas en cara joven se ven muy bien. ¿Se repite la historia de padres intelectuales, hijos intelectuales? Sí. ¿No? Es el caso de ustedes. Sí, muchos hemos tomado el camino del arte o escribir, sí, relacionado un poco con lo que hemos vivido en la infancia con mis papis. Pero sobre todo, casi mira, la enseñanza. Mis padres fueron profesores, nosotras somos profesores, Andrés en España es profesor, y Carlos ha sido profesor también alguna vez. O sea, es algo que se marche. Claro. ¿Y cómo ha sido la niñez de ustedes, Carlos? Porque imagino que han tenido que, como se dice vulgarmente, mamar historia. Hay una tira cómica en Mafalda, cuando Libertad, que es uno de los personajes de Mafalda, le está conversando con Mafalda, y le dice, yo almorzaba, ¿qué almorzabas tú? Le dice, ¿almorzabas pollo? No, yo almorzaba Jean Paul Sartre, dice ella. Porque los papás eran progresistas, de izquierda. Bueno, nosotros almorzábamos Holguín, Viti, almorzábamos Iglesias Potosinas, mis papás en los almuerzos estaban en permanente debate, conversación, discusión sobre si un cuadro era de Holguín o era una atribución, a veces no estaban de acuerdo. De verdad, no es literario, había una fuerte influencia del ámbito cultural en las vidas de mis padres, ambos profesores, ambos escribían juntos, nosotros los hemos acompañado a sus viajes para ver iglesias, para medir iglesias, para bajar cuadros, bajar retablos. Entonces, de verdad que la cultura, comíamos cultura, no basa como en este caso. Exacto. Isabel, ¿habrán cambiado los juguetes por los libros? No, definitivamente estábamos rodeados de libros, es cierto. Además, en cada rincón, como el departamento era un poco pequeño, estaban libros por todas partes, eso es cierto. Pero con mi hermana hemos jugado mucho, sobre todo en la época de las... Además que son muy seguidas, ¿no? Sí, claro, tenemos un año y medio de diferencia, jugábamos a las Barbies, eso por supuesto a las muñecas, pero también vivíamos juntos con unos primos hermanos, jugábamos fútbol y jugábamos bicicletas, y claro, que los niños juegan también. O sea que han tenido una niñez muy linda. Yomar, seguramente algo ha marcado tu infancia, para que ahora sean lo que son todos los Nefe Gisbert. Sí, bueno, en particular yo recuerdo que cuando era chica, yo no quería quedarme sola en mi casa, entonces yo acompañaba a mi mamá al Museo Nacional de Arte cuando ella era directora. Yo prefería irme a aburrir al museo a quedarme en mi casa. Entonces yo pasé muchas tardes en el Museo Nacional de Arte, claro, de aburrimiento, paseaba las salas, y recuerdo así, me ha quedado muy marcada la sala que tenía la mayoría de las obras de Arturo Borda. Cuando todavía en el Museo Nacional de Arte estaba el retrato de los padres, estaba el retrato de su hermano Héctor, la cantuta, o sea, obras que ya no las tenemos ahí, lamentablemente, que yo tarde tras tarde he tenido el privilegio y el placer de disfrutar de ellas, ¿no? O acompañar a mis padres en los viajes que hacían por el altiplano para ver las iglesias. Os recuerdo, por ejemplo, sí hemos jugado normalmente y todo, pero en muchos fines de semana mis papis se quedaban en casa trabajando, mi papá copiando fotografías, ¿no? y ambos escribiendo, y muchas veces a mí me hubiera gustado, pues, salir, ir de paseo, que también lo hacíamos, pero había días, el recuerdo que yo tengo de mis papás es verlos trabajar. Es que además es la menor, es la menor, de todos. Ahora, para darle un toque realista al asunto, porque si no van a pensar que así lo único que hicimos era leer y trabajar. Mi hermano y yo somos de una tanda, yo soy tres años mayor que Andrés, y soy nueve y diez años mayor que Isabel y Teresa, y Guiomar, Teresa Guiomar. Lo que pasa es que su nombre es Teresa Guiomar, y su nombre artístico es Guiomar, pero nosotros la conocemos como ustedes. En la...